¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en servidor privado, ¡Woohoo! Oigan, le mando un saludito y me echen su kokoro a Bailey805 y a Jennifer, ¡Muah! Muchas gracias por tener la ropa del canal, ¡Las amo! Sí, 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 sí. Ay, Dios mío, está haciendo mucho calor y eso que ya es tardecito, estoy grabando esto tardecito porque ayer me dormí tardecito porque estábamos haciendo cositas de la mudanza, sí, 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 sí. Ay, aparte me tardé un poquito en en traducirlo, bueno, en hacerlo del video de Staxel y traducirlo y así, porque pues ya saben que yo no sé inglés, pero ya casi empiezan mis clases de inglés y estoy súper emocionada, muy, muy emocionada. Ay, ya quiere que empiecen y ya no tener que estar traduciéndolo así con... con el que es el traductor, pero bueno. En fin, eh... ¿Dónde está? Eh, la bestia pasa y se fue. ¿Quién es la bestia? Veré, Jennifer, la personita que tengo bugueada en... en... en la lista de jugadores. No sé por qué últimamente casi siempre se me buguean personas en la lista de jugadores y no entiendo por qué. Ay, César, ay, César. Eh, buah, esta es una jugada muy arriesgada, pero la intentaré por ti, César. Por ti me arriesgaré a ir por el camino más obvio. Te dije, César, te dije, César, te dije, César, te dije, César, que me estaba arriesgando. ¿Qué, qué, 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 qué? Ya gasto lo de correr, gasto lo de correr, gasto lo de correr, así que tengo oportunidad. Toma, corre, 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 vámonos, vámonos. ¡No! ¡Vamos! No puede ser. Se va a hacer un bucle aquí. No. No. Dios, Dios, Dios. Vale, voy a ir haciendo esto y como ya encapsuló a Jennifer, viene por acá. No te preocupes, señora bestia. Estoy preparada para cualquiera de tus tácticas. Toma, sal. Vete, corre, huye, vuela. Vale, aquí, aquí, perfecto. Ay, Dios mío. ¿Quién es la bestia? ¿Cómo se llama? Ana, Ana Kawai. Ok, 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 ok. Es que les digo que no sé por qué últimamente tengo mudeadas a personas en la lista de jugadores. ¿A ustedes también les pasa? O eso, locos a mí, oigan. Vale, me voy por aquí. Salto por acá, me voy por aquí. Si pudiese haber saltado la cama, hubiera sido una buena idea. La moto, santo, por Dios. Sorry. Lo siento, ya saben que hay ruidos, muchos ruidos aquí. Pero bueno, espero que ya prontito cambie eso. Sí, 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 sí. Ay, 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 qué estrés. Alguien falló por allá. ¿Dónde es? En la cabañita, ¿no? En la calabañita. Sí, creo que sí es en la calabañita. Falta ver cuántas computadoras hay en la casa roja. Puede que no haya ninguna y esté la de la calabañita, la de los troncos y la de... o la cosa esa blanca, que es como garage. Y la de... ¿cómo se llama? Muy bien, si te quedas atorada, no avanzas. Y la de laberinto, eso es lo que quería decir. Está todavía por aquí. Estoy investigando la zona porque sabe que estoy hackeando aquí. Imposible. No, no hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Gracias. Últimamente me sale muy bien esta técnica de esconderme aquí. Sí, dejo la puerta abierta. Perfecto. Y como ya estuve un rato aquí asegurándose de que yo no estuviera, ¿verdad? ¡Puedo seguir hackeando! ¡Dios! ¡Casi, casi me descubre! Pero bueno, no importa, no importa. No me descubrió qué es lo importante, así que puedo terminar esta computadora. Ya le queda poquito. De hecho, voy a mover tantito el micrófono. Listo, para ver cuándo la termine. Perfecto. Terminada. Queda una. Oigan, yo... Bueno, hackeé dos computadoras. Creo que estuvo bastante bien. Eh... Aquí hay alguna de casualidad. Sí. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Felices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Guamaces o qué? ¿Eh? Se me queda viendo raro, ¿eh? Se me queda viendo raro la jovencita. Pero bueno, a ver quién abre y hacemos la línea de seguridad. Vale. Línea de seguridad. Espérate, espérate. Así, así, así. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cállate! ¿A qué? ¿A qué? ¡No, no, 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 no! Vale. ¡Se fue! ¡Se marchó! ¡Qué grosera me parece esta Belli! O Belli. Es que ya le digo Belli. ¡Oh, Dios mío! A ver si dijo algo. ¡No! ¡No! ¡Sí, ahora dice que no! Y encima hackeando la rodilla muy bien. ¡Ay, qué! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Auxilio! Que no se vaya a guamacear a Jennifer, por favor. Que no se la vaya a guamacear. Que vengan por mí. Gracias, gracias, César. Ay, César, gracias. Que esto lo pague con muchas victorias. ¡Corranle, corranle, como si no hubieran mañana! ¡Súbanse por aquí! ¡No! ¡Pensé que estaría abierta! ¡No, no, 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 no! Se lo guamaceó. Aguas, aguas, aguas. Corre, 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 corre. Tú ábrelo, tú ábrelo, tú ábrelo, tú ábrelo, tú ábrelo. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Salvado! Perfecto, va a regresar corriendo, sí, lo sabía, lo sabíamos, lo sabíamos. ¡Dime que está abierta la puerta! ¡No! Tienen las dos puertas abiertas. No, puede ser si guamacea a Jennifer, ¿verdad? ¡Salta, salta por tu vida! ¡Da un salto de eso! ¡No! ¡Qué grosero me parece! ¡La había visto! ¡Qué grosero! O sea, aquí todos abandonan a todos, ¿no? No, no, no me esperaba eso. Bueno, al menos Jennifer no se enojó. ¡Qué güenecita es Jennifer! Jugaremos en el aeropuerto, ¿eh? ¡Y ahora nadie abandona a nadie, por favor! A ver, es que yo sea la bestia. Por favorcito, se los pido. Yo creo que yo nunca jamás en la vida van a quitar la nieve, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué? Me estuvo retando unos guamazos. ¡Ustedes lo vieron! ¡Ustedes lo vieron! ¡Ella empezó! Vale, ¿quién es Jennifer? ¿Jennifer cobrará venganza? Hmm, lo averiguaremos. Lo averiguaremos, pero mientras tanto hay que buscar alguna computadora para hackear, porque ni Ana ni yo estábamos hackeando, entonces... Hay que apurarnos. No sé si haya... Aquí puede haber cuatro, cinco, seis súper cerca, ¿no? Pues sí. Pueden estar todas por aquí, la bestia no tendría que moverse tanto. ¡Ya se lo guamasearon! ¡Ay, quién se guamasearon! ¡Ay, quién se guamasearon! Ay, espero... No importa, espero, espero que... Que todo salga... Salga bien. Por favor, que todo salga bien. ¡Tatatatata! ¡Tararanaranara! ¡Tarararararara! ¡Que no encapsulen a mis compis! ¡Por favor! ¡Por favor! Oigan, yo les tengo una pregunta así muy seria. ¿Ya abrazaron a sus papis hermanos? Abuelitos. Eh, bueno. Que vivan con ustedes el día de hoy. ¿Les dijeron que los quieren? ¡Háganlo! Gracias por su atención. Voy corriendo. Eh... Corro, 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 corro. Uy, lo tengo súper lejos, eh. Está literalmente al otro lado del mapa. Está en la parte de arriba de... De la sala donde está la puerta. Voy, voy, voy. Voy por aquí y llego. No te preocupes, no te preocupes que no creo que se espere que yo vaya por aquí. Vale. Salvada. Ahora... Voy a tener que dar otra vuelta. Mmm... De hecho, no, por acá. Para poder ir a salvar a César. César, ya voy. César, no te preocupes que estoy cerca. ¡Ay, César, preocúpate! César, preocúpate. Todo lo que te tengas que preocupar, César. Vale, ya la salvaron. Y... ¡No! 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 Algo va a hacer, algo va a hacer y no estoy segura de lo que va a hacer. ¿Se la guamaseó? Sí, ya se la guamaseó. ¿Se la lleva a otro lado? Sí, se la lleva a otro lado. Ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. Es que yo no sé por qué se metió ahí Ana. Pero no importa. No importa, no importa, allá voy. Hola, Beli. Beli, ¿puedes ir por Ana, por favor? Gracias, Beli. Debería ir yo también por este lado, ¿no? Sí. Concordamos, concordamos. ¡Ay, César! ¿Qué está pasando aquí? Encima me vio. No, no me vio, 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 no me vio. Vale, 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 vale. César, salvado. Listo. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. No puede ser, Beli. Necesito. No sé si estoy haciendo bien en ir por aquí, porque todo sea que me encuentre a la bestia de frente. Ay, se encontró a César. Ay, se guamaseó a Ana. Vale, entonces voy a ir hackeando. Dios mío. Hola. Ven, 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 carne fresquita. Carne fresquecita. Jugosa. Ven, 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 ven. No vayas para allá, ven tú. Ven aquí conmigo, por favor. ¡Lo hizo bastante bien, lo hizo bastante bien! Yo sí pensé que se iba a ir por arriba. ¡No! No puede ser. Y encima la cápsula la tiene aquí arriba. A ver cómo me trae colgando. Ay, Dios mío. Y solo hemos hackeado una computadora. Yo sé que tenemos mínimo dos ya listas. Bueno, ya casi terminadas. Pero aún así tengo miedo de que mis compis no lleguen a salvarme. No hay nadie aquí. Váyase, señora. Váyase, señora. Te mereces el cielo y la vida. Gracias. Vámonos, 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 vámonos. Corre, 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 ¡Va a ir por Ana, no! ¡Viene por mí! ¡Me siento muy perseguida! ¿Cuánto le falta a esto? ¿Todavía le falta? Vale, listo No importa ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Listo, listo, listo Creo que puedo terminar esta Creo que puedo terminar esta No lo sé, pero Necesito terminarla sin que salga la E Perfecto, una menos La perdí de una manera muy increíble Dime que no me vio, dime que no me vio Yo no sé para dónde se está yendo Se está yendo para atrás Yo aquí estoy bien Pero esto está de César Oye, Ana, me espantaste Ana, no, no, no Me espantaste muy horriblemente horrible, eh Dios mío No, César No puede ser, 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 no puede ser No sé si voy a llegar Reaccioné a tiempo Así que no sé si voy a llegar ¡César, aquí estoy! ¡César, César, 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 César! ¡Corre por tu vida, César! Escóndete en algún lado y corre, 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 corre Ven conmigo, ven conmigo Conmigo vas a estar a salvo, ven Dime que vienes conmigo Sí, sí viene conmigo ¡Ay, César! ¡Ay, César! Te vuelve a encapsular, yo ya no sé si voy a lograr salvarte, eh ¡Ay, Dios mío! Vente ¿Estás bien? ¡No! No, 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 sálganse, sálganse No, 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 le dio Jennifer, le dio Jennifer César, ven, 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 ven No sé para dónde se la llevó Vale, ya sé dónde se la llevó No sabe que estoy aquí ¡Belly! ¡Vámonos! ¡Belly, Belly, 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 Belly! ¡Corre, Belly! ¡Belly, por... no! El problema, Belly, es que ahora sí sabe dónde estoy Vale, ya vi a dónde la llevas Tiene que ser rápida, la lleva arriba ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre por tu vida! Porque ya no te voy a poder salvar ¡César! ¡No, hombre, a César ya no lo alcanzo! César, 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 César No, ya no lo alcanzo Lo siento, César Ya no, ya no, ya no llegaba a ti Necesito... ¿La vas a abrir? ¿En serio? Yo te cuido Yo te cuido Estaba al otro lado del mapa, no podía ir por César Tengo miedo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, Dios! ¡César, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Pobre César! Pobrecito, me dio mucha penita Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho Bye ¡Muack! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! CC por Antarctica Films Argentina